La planta de destilería de la empresa Casa Grande viene marcando récord en su producción, esto debido a que en lo que va del año ya ha alcanzado un margen de 10 millones de litros de alcohol, teniendo como antecedente el récord de 27.700.000 litros en la producción del año 2013. De acuerdo a la estadística de producción, desde los inicios a la fecha, la planta de alcohol contaba solamente con una sola planta, que era la planta Zanini. Esta planta tiene una capacidad productiva de 65.000 litros y la máxima productividad dada hasta el año 2011 con una sola planta se dio en el año 2008, que aproximadamente se produjeron 15.400.000 litros. En el año 2012 se instaló una nueva planta, que es la planta IPE, y con esta aumentó la capacidad productiva de 65.000 a 105.000. Teniendo, prácticamente se duplicó la producción a partir del año 2012 con 23 millones, teniendo un pico muy alto en el año 2013 con 27.700.000. En el año 2014, 26 millones, y en lo que va del año 2015 tenemos aproximadamente 10 millones, el cual es un buen pronóstico para volver a romper un récord de producción anual. Cabe mencionar que en el año 2014, en el mes de octubre, se logró una producción de 3.800.000 litros. Récord histórico en toda la historia de la planta de alcohol. Para poder alcanzar este logro, existen diferentes factores. Uno de ellos, y el más valioso, es el esfuerzo de todos los colaboradores que día a día trabajan con profesionalismo y disciplina para alcanzar la excelencia, lo cual les ha permitido obtener la certificación ISO 9001, la cual asegura que los procesos de producción se realizan con estándares de la más alta calidad e inocuidad. El factor principal que interviene para obtener este récord es el personal. La calidad técnica, el esfuerzo expuesto por el personal en querer hacer bien las cosas. La guía se direcciona y ellos absorben lo que uno les guía y ellos desarrollan toda su capacidad en función de eso. Nosotros estamos en constante capacitación para mejora continua en estos procesos. Parte de alcohol cuenta con una certificación ISO 9000, la cual está bastante alineada a la mejora continua. La guía se direcciona y el esfuerzo expuesto por el personal en 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 el personal en